receteros bienvenidos yo soy fradita arenas para los que no me conocen y llegan este momento a mi canal casita de bareque hoy vamos a estar presentando vamos a estar haciendo una deliciosa y jugosa carne que hemos comprado ya madurada la carne madurada y también hemos comprado una tabla de sal que es sal del himalaya es una roca de sal que les voy a explicar muy cuidadosamente cómo se emplea esta roca o esta tabla de sal por eso te invito a que estés muy atento amigos aquí tenemos nuestros ingredientes tenemos nuestra carne madurada está nuestra carne que ha sido madurada un espacio de 18 días dice que para madurar la carne hay que empacar al vacío una de las formas es empacar al vacío y ponerla en el frigorífico una temperatura de 1.5 a 3 grados centígrados por espacio de 15 a 20 días más o menos eso es lo ideal perfecto ahora vamos con nuestra albahaca vamos a poner albahaca unas 4 o 5 hojitas de albahaca ajo vamos a poner una cabeza de ajo y aquí les voy a enseñar la sal que les comentaba la sal del himalaya esta es la forma natural como viene como lo pueden ver granulada de color rosada en unas en algunos países le dicen sal rosa o sal rosada aquí la hemos molido ya porque tenemos un cacharrito para moler que mismo viene el dispensador de sal y aquí ya está la sal ya granulada más en la fina para que vean la diferencia con la sal blanca o la sal común es pueden ver la diferencia beneficios de esta sal que es más saludable dicen los expertos que muy natural porque a esta sal le ponen muchos elementos químicos para dar su color blanco natural no entonces esto es la las propiedades de la sal del himalaya muy recomendada dicen que para adelgazar es muy buena para el sistema digestivo aún también para hacer infusiones acerca de cuando hay problemas con nuestras articulaciones también bueno es todo lo de la sal es la recomiendo 100% 100% y aquí tenemos también romero tenemos aceite de oliva virgen esta claro está españa el mejor aquí tenemos también pimienta negra y también les quería mostrar como la presentación como viene la sal del himalaya y este es un dispensador que uno le da vueltas y ella pues la gritura perfecto amigos y la estrella de hoy es esta tabla que he comprado es una tabla de sal una roca totalmente de sal del himalaya entonces lo que vamos a hacer ahora es asar nuestra carne y pondremos para finalizar nuestra carne aquí en nuestra tabla para sazonar y poner todos nuestros vegetales para que esté muy jugosa muy deliciosa una recomendación antes de poner nuestra carne en esta tabla hay que precalentar la ojo mucho cuidado hay que precalentar la en el horno y tenemos el horno por un espacio de una hora a 200 grados centígrados tiene que estar muy caliente la tabla o la roca del himalaya que tenemos aquí no es para sacar carnes mucho cuidado no es para sacar carne como muchos vídeos lo dicen esta tabla es sal por lo tanto si dejas la carne mucho tiempo pues estará muy salada la carne entonces es una observación que quería decirle ya con la práctica ahorita más tarde les enseñaré cómo utilizar la tabla del himalaya que ya amigos ya tenemos nuestra carne hemos puesto un poco de aceite de oliva y un poco de pimienta negra vamos a poner nuestro asador portátil y vamos a dejar por espacio de unos 5 a 8 minutos lo que vamos a hacer la carne es un 80% vamos a marcarla y la hacemos un 80% porque el resto lo vamos a hacer allá en nuestra roca de sal de limpie amigos tenemos 8 minutos vemos que tenemos nuestra carne jugosa vemos su textura el aroma es impresionante impresionante nuestro aroma por eso vamos a ahora a poner en nuestra tabla de sal y vamos a poner nuestro amigo en estos momentos ya tenemos preparada nuestra tabla tenemos nuestra roca de salsa preparada está súper caliente y vamos a agregar ahora lo que son el romero agregaremos el romero vamos a hacer por especie de como de una camita con nuestros 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 ingredientes porque necesitamos que queden debajo de la carne y lo que nos va a dar la sazón de la carne que es ponemos nuestra carne la forma ok y vamos a esperar que vaya cogiendo los aromas los sabores de nuestra de nuestro romero de nuestra las duritas también pondremos unas vamos a poner también un poco de ajo en esta parte eso es eso es así pondremos para que coja el olor a nuestra carne colocamos un poco de aceite de oliva eso es pasados los tres minutos vemos que jugosa que deliciosa está el aspecto perfectamente vamos ahora a poner en esta tabla y haremos nuestra presentación vamos a colocar entonces como les dije nuestra tabla y vamos a hacer y vamos a hacer la presentación de nuestro filete de carne vamos a ponerle un poco de un poco por aquí de aceite un poco de aceite un poco de aceite un poco de aceite y vamos a a ponerle además unas remolachitas que hemos cortado que están previamente cocidas para darle un toque original a nuestra carne perfecto perfecto un aroma sensacional un aroma muy delicioso muy rico y muy sabroso no suelo hacer mucho esto pero voy a hacerlo porque es la primera vez que algún tipo de carne de esta aquí esta tabla de sal de sal del himalaya entonces vamos a degustar venga vemos lo jugoso que está la carne ok vamos a estar un poco de aceite de ajo aceite un poco de biflu de remolacha vamos allá mmmm muy deliciosa espectacular deliciosa la sal en su punto sabor con el aroma de agua aceite el ajo y el vinagre balsámico delicioso muy delicioso amigos excelente delicioso como pudieron observar una carne muy jugosa muy rica el tope de sal estaba en su punto muy 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 delicioso espero que les haya gustado si te ha gustado el video dale un me gusta comparte el video suscríbete a mi canal y dale a la campanita para que te lleguen todos los videos cuando yo los publique en mi canal de youtube no queda otra amigos que decirte que muy prontamente vamos a estar haciendo más y más videos de nuevas recetas recetas originales porque aquí hacemos comida muy especial para ti chao chao no no